Yo iba muy jovencito a la ciudad del Carmen cuando se pasaba en panga. Y en Colombia me iba a comer a un restaurante, ahí en Bogotá, que se llama Andrés Carne de Rez. Y otro restaurante que me gustó ahí en esa misma zona, que se llama Club Colombia, restaurante Club Colombia. Pura comida típica de Colombia. ¿No fuiste a Isla Morada? Isla Morada no. ¿Es otro restaurante? Sí, quedan sobre el super rojo. Ah, bueno, para la próxima. ¿Usted es de aquí? Sí, bueno, yo nací en el estado de Guerrero. Sí, parezco coreano, chino, japonés, filipino, pero no orgullosamente hecho en México. Ningún antepasado que haya, yo he estado investigando, pero no, no, ninguno. Sí, casi toda mi familia tiene rasgos así. Vean, un diseño de la cultura azteca, un guerrero águila. Este guerrero águila se llamó Cuauhtémoc y Tonatiuh, el dios sol. ¿Qué les pareció? ¿Eh? A ver, chicas, te voy a declarar guerrera águila. ¿Eh? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ustedes vienen de? Colombia. Colombia. ¿Tus hijos? Nométicas.